Dígame usted con quien ha venido señorita Si ha venido solita yo la puedo acompañar Dígame usted con quien ha venido señorita Si ha venido solita yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena o si eres niña mala Angelito diabla, señorita dígame Si tu eres niña buena o tu eres niña mala Angelito diabla, señorita dígame Dígame usted con quien ha venido señorita Si ha venido solita yo la puedo acompañar Dígame usted con quien ha venido señorita Si ha venido solita yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Puedo ser tu amigo, pero yo quiero saber Dime si eres niña buena o si eres niña mala Angelito diabla, angelito diabla, señorita dígame Dígame usted que debo yo hacer, señorita la quiero conocer Y llevarla a mi casa pa' llenarla de placer Dígame usted que debo yo hacer, señorita la quiero conocer Y estar con usted hasta el amanecer Ey, cuéntame un poco señorita Lo que le gusta hacer, mamacita Si es tranquilita o inquieta Cara de santa, sonrisa de trapieza Con esa ropa, mami, te ves tanto quieta Conejita de playboy, muneca 90, 60, 90 Esa locura, mami, esta que revienta Ven, con quien ha venido señorita Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola Pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena O si eres niña mala Angelito diabla Señorita, dígame Si tú eres niña buena O tú eres niña mala Angelito diabla Señorita, dígame Dime si eres niña shaving Eyo, tailito Guadurlo DJ Joe Marla y Sandy Marilyn Hero Cane Revolución ¡Suscríbete al canal!